Como aberrante Pronto fui a entregarte mi cariño Y aquí me tienes revolcado en mi dolor Estoy queriendo con el alma y con locuras Y tú me pagas con mentiras y traición Voy a cobrarte poco a poco, una por una Para que aprendas lo que vale un gran amor Cuando me pagues todo el mal que ya me hace yo Y sin que nada tú me lleves a beber Te arrancaré de un solo tajo de mi pecho Para mandarte donde no te vuelva a ver Y cuando sufra ya verás que poco vale Arrepentida tú mi amor querrás volver Será mejor que nunca vuelvas a buscarme Porque hasta el diablo se te puede aparecer Cuando me pagues todo el mal que ya me hace yo Y sin que nada tú me lleves a beber Te arrancaré de un solo tajo de mi pecho Para mandarte donde no te vuelvo a ver Te arrancaré de un solo tajo de mi pecho Y sin que nada tú me lleves a beber